Contentos en las buenas y en las malas Son años Dime la neta Veniste a bañarte aquí verdad porque ya no tienes agua Si compadre exactamente Ustedes que tienen agua no se bañan nosotros Arriba los rayos Arriba los rayos Yo le vamos a rayos cabrón Yo le vamos a rayos Ya estamos compadre Ahí está la gente de los rayos Ahí está Lili Sex Shop ¡Presento!